Y nos vamos en esta primera parte de Bazar TV en vuelo a New York. Y nos va a encantar el circuito que vamos a hacer, porque tiene que ver con el arte, la ciudad, algo muy importante, recién remodelado, alojando pintura, obra, arte en general de la América Latina. Y estas obras donadas al museo pertenecen a la colección Patricia Pelf de Cisneros, una gran generosa de las coleccionistas de la América. Plantea el poder transformador de la abstracción en Brasil, Venezuela, Argentina y Uruguay, y va enfocándose tanto en la forma como en esos artistas que reinventan el objeto de arte en sí mismo y arman un papel para el arte en la renovación del entorno social. Realmente una época única y con gran trascendencia hacia lo contemporáneo. Los artistas sudamericanos intentan reinventar la pintura y la escultura. La retícula está hecha elástica, vuelta tridimensional, en desequilibrio, hasta el punto de que muchas obras se parecen más como a cosas o máquinas o inventos. La transformación se da no solamente en los cuadros, sino en el diálogo con el diseño, con la arquitectura, con el diseño de jardines. Estos artistas creían que podían producir una transformación en las conciencias de la gente y por ende una transformación política del mundo. Estas nuevas formas representan el momento más alto de la confianza en la modernidad en Latinoamérica. Estos artistas creían que podían producir una transformación en la humanidad en Latinoamérica.